Vamos a ver ahora qué es esta ecuación Tampoco tiene mucha historia Los términos cuadráticos tienen diferentes signos Así que seguramente sea una hipérbola Vamos a ir completando cuadrados Y ver de hallar todos sus elementos Agrupo los elementos con X O sea, X cuadrado y 2X Y ya voy sacando este 3 factor común Tenía 2X, le saco un 3 factor común Me queda, lo factoreo, me queda 3 por 4 Saco el 3X Más, ahora con los que tienen Y hago lo mismo Y voy a poner acá el menos 4 por Y cuadrado Y ese 8 me queda como menos 2Y 8Y Ven que acá es más 8Y Bueno, menos por menos, 4 por 2, 8Y Ojo con los signos Menos 4 igual a 0 Ahora completo cuadrados acá, adentro de estos paréntesis Tengo 3 por X cuadrado más 2 por X por 2 Este 4 lo veo como 2 por 2 Entonces le sumo 2 al cuadrado y resto 2 al cuadrado Menos 4 por Y cuadrado menos 2 por Y por 1 Más 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado menos 4 igual a 0 Esto es un 3 por Y cuadrado Esto es un trinomio cuadrado perfecto Esto también, para eso los completé Y tengo 3 por X cuadrado más 2 por X por 2 más 4 2 al cuadrado, vamos a hacerlo prolijo Menos 3 por 4, 12 Y ahora acá hago lo mismo Menos 4 por Y cuadrado menos 2 por Y por 1 Más 1 al cuadrado Menos por menos más 4 por 1, 4 Menos 4 igual a 0 Cancelo Así que tengo 3X más 2 al cuadrado menos 4 por Y menos 1 Menos por esto y el 1 por esto al cuadrado Menos 12 igual a 0 Paso este 12 para aquel lado 3X más 2 al cuadrado menos 4 Y menos 1 Divido todo por 12 Me va a quedar 1, ese es mi objetivo Yo, ya se ve acá que es la ecuación de una hipérbola Y yo tenía que llegar a esto A X menos H al cuadrado sobre A cuadrado menos Y menos K al cuadrado sobre B cuadrado Igual a 1 Ojo que podría haber sido menos y más acá Porque si esto hubiese quedado negativo Me cambiaban después los signos acá Cuando yo hago esto igual a 1 Pero quedó justo como la tradicional ecuación canónica Simplifico 4 Ahí me queda 3 y tengo X menos menos 2 al cuadrado Sobre 2 al cuadrado Menos y menos 1 al cuadrado sobre Este 3 lo voy a ver como raíz de 3 al cuadrado Igual a 1 Ya tengo la ecuación lista, ordenada, como la necesitaba Conclusión Conclusión El centro C es HK H es menos 2 Y K es 1 A vale 2 B vale raíz de 3 Con eso voy a poder sacar todo Primero voy a hacer el gráfico Y sobre ese gráfico voy a ir poniendo todos los cálculos que yo hago A ver El centro menos 2 1 Acá Ese sería el centro De esta Y perdón Semi-ejes 2 O sea que hay un vértice acá Del centro 2 para acá Y otro vértice acá El otro semi-eje es raíz de 3 O sea para arriba Raíz de 3 que es 1 y pico Ahí voy a tener una asíntota Y la otra será De acá 1,7 La raíz de 3 es 1,7 aproximadamente Tengo la otra asíntota Esta va a ser mi hipérbola Centro, vértice 1, vértice 2 O sea que el vértice 1 es 0,1 Y el vértice 2 es Menos 4 La distancia focal C C cuadrado es A cuadrado más B cuadrado O sea 2 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado Me queda 4 más 3, 7 O sea que C vale la raíz de 7 La raíz de 7 es un número un poquito más grande que 2 Que 2,5 O sea que el foco va a quedar por acá Mi foco 1 va a ser Y el otro foco Por acá Foco 2 ¿Cuáles son sus coordenadas? Bueno Siempre voy a tomar A partir del centro la distancia focal Esto es Menos 2 en X más C Menos 2 más raíz de 7 C Y la coordenada en Y es 1 Y el foco 2 es Menos 2 menos C Menos 2 menos raíz de 7 Y la ordenada es 1 Las asíntotas Estos son los focos Los vértices los teníamos los focos Asíntotas La pendiente de la asíntota va a ser Más y menos B sobre A Siempre Esto es para todas Para todas las hiperbolas Tengan el eje transversal acá O así No hay ningún problema O sea que va a ser Más y menos Más y menos La raíz de 3 Sobre 2 ¿Sí? Y la ecuación será Y menos Y0 Igual a M Por X menos X0 Esta es una ecuación genérica Por lo tanto tengo Y igual a O Y menos El punto Este es 1 En Y Sería la coordenada acá Igual a Igual a Más y menos Raíz de 3 Sobre 2 Por X Menos Estoy apurando Por X Menos Este valor Menos 2 O sea que me queda Y menos 1 Igual a Más y menos Raíz de 3 Sobre 2 Por X Más y menos Más y menos Más y menos Raíz de 3 Sobre 2 Por X Más 2 Más Si quieren lo separan Dos ecuaciones Y Bueno y ya está Me faltaría una cosa Acá Que son las Directrices Deben estar aproximadamente En esta posición Así que Vamos a calcular Las directrices En este caso Serían A partir de acá A ver Yo tengo Una La de este lado Vamos a suponer Esta es L1 Sería X igual a H La coordenada Del vértice Más A cuadrado Sobre C Muy bien H vale Menos 2 Más A A es 2 Perdón 2 al cuadrado Sobre C Que es La raíz de 7 Menos 2 Más 4 Sobre la raíz de 7 Había que hacer la cuenta Y pasaría por este lado Si Habría que hacer la cuenta A ver cuánto da exactamente Y L2 Sería X igual a H Menos O sea Esto Es esta distancia Acá no me salió muy simétrico Esto Bueno Es un problema De dibujar así A las apuradas A cuadrado Sobre C O sea Menos 2 Menos 4 Sobre la raíz de 7 Esta es la otra Directriz ¿Qué me falta? Nada O sí La excentricidad La excentricidad es C sobre A C es raíz de 7 Y A es 2 Y eso es mayor que 1 Corresponde a una hipera Ves que todo salió Ves que todo salió de tomar la ecuación Completar los cuadrados Llegar a la forma canónica Y a partir de ahí Memorizando algunas fórmulas Algunas relaciones como esta Y como esta Esta es la misma para todas La excentricidad La fórmula Es la misma Para todas las cónicas Acuérdense que la parábola Ustedes me dirán Bueno, pero la parábola No tengo A Bueno La parábola Tiene excentricidad 1 Siempre Y la circunferencia Tiene excentricidad 0 Hasta el próximo ejercicio 7 7 7 8